Música Cerrando el mes de aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá, se realizó en Cocle el decimosegundo encuentro de centros regionales y sede metropolitana de la UTP, al cual asistieron las máximas autoridades, investigadores, administrativos y docentes. Este año, bajo el lema La Educación Superior Tecnológica ante desafíos de la modernización y la globalización, se inició la actividad con las palabras de bienvenida a cargo del director del Centro Regional de Cocle, licenciado Pablo Moreno. El objetivo de esta actividad es generar un espacio de diálogo y debates constructivos para evaluar y compartir intereses comunes vinculados a las oportunidades que nos brinda el entorno a las estrategias y políticas institucionales igualmente para discutir sobre los sistemas de dirección y gestión académica administrativa de investigación, posgrado y extensión. Cada año hemos estado celebrando por cerca de 12 años, hemos estado celebrando una reunión de centros regionales, más bien es un convivio como yo lo expliqué previamente de todo nuestro personal y no solo de los centros regionales sino de toda la comunidad universitaria y básicamente es una oportunidad para convivir con nuestros colaboradores en donde todos nuestros funcionarios, docentes, investigadores, administrativos, inclusive algunos estudiantes interactúan con docentes, con la administración, con las autoridades. Cada año nosotros seleccionamos un tema que sea el tema que se trata en esta reunión. Este año debido a que estamos a la mitad del término de nuestra administración, de cinco años, estamos a la mitad, hemos considerado conveniente de que todo nuestro equipo de trabajo, por lo menos las autoridades, hagan una presentación acerca de cuál ha sido el recorrido de la administración en los distintos temas que tienen que ver con el acontecer universitario. Durante este encuentro se efectuaron diversas actividades, entre ellas reconocimiento a decanos, directores, autoridades principales de la UTP y a las estudiantes del Centro Regional de Veraguas, quienes participaron en el Student Paper LACSEI 2015 en Santo Domingo, República Dominicana. El próximo año este encuentro se llevará a cabo en la provincia de Colón. ¡Gracias!